hola chicas bueno pues este vídeo se trata como lo dice el título de mi rutina de limpieza express nocturna aquí ya era muy tarde como pueden ver este la facha verdad ya era muy tarde y este tenía unos trastes ahí había había basurilla en los en la barra en la barra de la cocina este había hecho unos trabajos hay manualidades para tarea de los niños y ya era muy tarde pero necesitaba dejar limpio por ahí y dije vamos a grabar a ver qué tal como pueden ver ahí está mi mi perrito que va y se pasea por la cocina acompañándome bueno pues estoy ahí lavando los trastes para que no se queden no se queden sucios aquí ya como puedes ver pues ya le estoy dando una pasada así rapidita a la estufa es no es una limpieza así profunda y simplemente para quitarle luego lo salpicado de que se cocinó durante pues el día y no se quede así tan tan sucia y aquí como ves pues ya nada más estoy ya empezando a guardar los los trastes ya se escurrieron un ratito y ya nada más es secar y acomodar esos poquitos no era mucho pero pues no quería que se quedara y vamos un poco botada en la cocina ahí pues me pongo a guardarlos ya terminar como ves ahí mi mi rail y andaba ahí dándose las vueltas también este era te digo como te como repito era una rutina muy rápida era algo para que no se quedara así desarreglado y como puedes ver ahí yo estoy limpiando para que quede ya todo todo limpio pero por llamar la atención a que ella se llevó se llevó la toallita y bueno ahí estoy lavando ya el fregadero para que no se quede nada sucio este no de lo que restos de comida o algo así se los quito lo tallo lo seco y vámonos ya con eso pues ya se queda la la cocina y el fregadero limpio lo que sí este me gusta he estado haciendo es tirar el jabón antes no lo hacía pero pues vamos ahorita ya lo hago porque me di cuenta que se que huele mal al otro día entonces pues ya mejor escurro todo lo guardo y así ya no me queda tanto tiradero pues espero que te haya gustado este pequeño vídeo es algo muy sencillo digo creo que todas lo hacemos este ya nada más para para terminar ahí estoy este pues aspirando un poco la cocina por cualquier este cosilla que se haya que se haya caído este pues quieras o no por los pelitos también de la mascota entonces prefiero yo hacerlo con la con la con la aspiradora en vez de la secadora espero que te haya gustado este vídeo cuídate mucho bye gracias 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 por ver el video.